Antes que ocurra un accidente cuyas consecuencias tengamos que lamentar, les pedimos a las autoridades de la Municipalidad de Lambaré atención a lo que el periodista Alexander Páez nos va a comentar. Y es que los vecinos de Lambaré, como igual también a propósito San Lorenzo, Alex, en San Lorenzo dice que es impresionante y estamos pidiendo a los vecinos también que nos envíen fotos o videos del estado de las calles en la ciudad de San Lorenzo. Algunos vecinos ya no aguantan más, pero este es el caso concreto de Lambaré. Estamos hablando exactamente de qué sector de esta ciudad de Alexander. Estamos viendo un sector de una de las principales avenidas de la ciudad de Lambaré donde hay un bache que puede ocasionar en algún momento dado algún accidente, repito, cuyas consecuencias tengamos que lamentar. Peor si llueve. Alex, te escuchamos telefónicamente al menos, Alex. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Sí, muchas gracias, don Oscar, así mismo. Estamos sobre la avenida Cacique Lambaré, casi a Costañú, en este bache que es un peligro realmente. Fíjate, don Oscar, que estamos en plena hora pico y este bache, primeramente que genera un contratiempo grande porque hay que bajar la velocidad. Lo otro también es lo peligroso que es. Ayer de noche ya ocurrió un accidente de tránsito aquí en este lugar. Estamos hablando, reiteramos, avenida Cacique Lambaré y a Costañú, un profundo bache y también que tiene una dimensión importante. Varios motociclistas por poco cayeron en este lugar porque realmente es un sitio muy transitado. Apenas se ve esto, don Oscar, y realmente representa un peligro, tanto en este lugar como también en la esquina de la calle Costañú, que está más o menos a unos 40 metros del lugar en donde nos encontramos. Ya ocurrió un accidente ayer a la noche y mientras nosotros llegamos y nos ubicamos en este lugar, también dos motociclistas estuvieron a punto de caer. Fíjate lo peligroso que es con Oscar Audiencia, por lo que, bueno, se hace un llamado a las autoridades de la Municipalidad de Lambaré para que efectivamente puedan señalizar, puedan venir a arreglar, la gente de la SAP también de seguro para que de esa manera puedan ya arreglar esto y evidentemente ya dejar de poner en peligro a los automovilistas y motociclistas. Sobre todo a los motociclistas. Y mientras vemos el estado de esa principal avenida de Lambaré, sanlorenzanos envíen a nuestro WhatsApp mensaje, fotografía o videos, porque nos dicen, peyumina San Lorenzo. Desastre de San Lorenzo. Envíen como para que las autoridades municipales, también el intendente, puedan darse cuenta de la necesidad de evitar que los baches, el pésimo estado de las calles puedan ocasionar accidentes graves. Bueno, este videíto es de San Lorenzo anoche. Es de la izquierda. Ah, de Lambaré. Ahí de Lambaré, claro, donde ya hubo un accidente. Ahí está.